Pero además hay otras cosas que han venido ocurriendo aquí en Venezuela. Nosotros dijimos hace poco en un programa que fuimos a Glovisión con Vladimir Villegue, lo dijimos en Maracaibo, de planes para atentar contra la vida del compañero presidente Nicolás Maduro y bueno, contra, modestamente contra mi persona. ¿Qué hace la oposición cuando uno denuncia eso? Se burlan. Pues cuál es la única manera que se demuestre un magnicidio. Que haya magnicidio, que maten al compañero Nicolás no vamos a permitir, ¿no? Y nosotros quisiéramos que no solo no ocurriera con Nicolás, sino que no ocurría con ningún venezolano. Porque las consecuencias para el país serían, bueno, de marca mayor. Lo hemos dicho, ellos se han burlado. No, otra vez están con el expediente del magnicidio. Nosotros en esto hemos sido muy serios y estas denuncias han servido con el presidente Chávez, sirvieron mucho para disuadir a aquellos que tenían esas ideas. Y esperamos que ahora aquellos sectores que de alguna manera tienen vínculo con estos grupos que están pensando, vista la trayectoria del gobierno del compañero Nicolás en estos primeros meses, en estos primeros días, que se ha afianzado como presidente, con el gobierno en la calle, con el pueblo teniendo una expectativa de que las cosas van a seguir mejorando, bueno, traten de eliminar al compañero Nicolás Maduro físicamente y eso tendría consecuencias nefastas para el país, pero los señores de la oposición que están detrás de esto no escaparían a esas consecuencias. Ténganlo por seguro. Nosotros dijimos que teníamos algunos datos y unos nombres. Yo voy a decir un nombre aquí y el compañero, los invito a que esta noche vean Telesur, que el compañero ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, va a dar una declaración en Telesur donde va a aportar nuevos nombres y va a dar detalles de esto. Lo que quiero es, con esto alertar al país, escuchen lo que va a decir el compañero Miguel Rodríguez Torres, pero los planes para eliminar físicamente al compañero Nicolás Maduro están en marcha. Y leo algo, eso viene desde Miami con conexiones en Colombia. ¿Miami de quién? Bueno, cubanos mayameros, cubanos que se fueron hace muchos años, que están instalados allá, que tienen muchos contactos con venezolanos. Se habla de la incursión de más de 400 hombres a Venezuela por el estado Zulia, específicamente. Ellos tenían planes para hacer una operación el día 24 de julio. Bueno, esa operación cayó por algunas velaciones que hubo internas y por algunas medidas que nosotros tomamos. Se contrarrestó, siguen con sus planes, tienen aproximadamente más de 2 millones y medio de dólares ya recolectados para esta operación en Estados Unidos. ¿Quién está detrás de esta operación? Posada Carril. A nadie debe sorprenderle. Ahí dicen que el señor está muy enfermo, sí, tiene problemas de salud, pero Posada Carril no es solo él, es una gran estructura que tiene alrededor de él. ¿Quién es el vínculo en Bogotá donde se han hecho más de 3 reuniones? Y donde una persona que yo voy a nombrar ahora viaja constantemente a chequearla con el uribismo. Con el presidente, expresidente colombiano Uribe, ligado al narcotráfico, ligado al paramilitarismo en Colombia. Entonces, esto no es una casualidad. Y no es casualidad que los dirigentes del Partido Primero de Justicia tengan, tengan a, y de voluntad popular tengan a Capriles, a Uribe como su principal asesor. No es casualidad que el asesino fascista Capriles se haya ido a reunirse a Chile con un señor que, bueno, que fue secretario de nada más y nada menos, Pinochet. Yo le voy a contar una de los más jóvenes. A Pinochet hace algún tiempo le preguntaron, era presidente y estaba en función, le preguntaron por los desaparecidos, más de 10.000 le preguntaron. Y él, con todo cinismo, dijo algo como que, no me debían estar reclamando nada, porque si están desaparecidos y muertos, no le causamos gastos a la familia para enterrarlos. Todos están en el mismo sitio. Bueno, ese era el secretario. Jovino, Jovino Novoa, es el secretario de ese asesino. Y fue este señor a reunirse allá. Por eso lo hemos dicho, cualquier hecho violento que haya en Venezuela tiene vínculo con los sectores de la extrema derecha venezolana, especialmente con estos grupos de primera justicia. Yo quiero ponerle el nombre, y quiero que lo vean, porque, para ver quién sale a defenderlo aquí, a este señor que se llama, ya lo voy a mostrar, Eduardo Macaya Álvarez. Nació en Cuba el 12 de noviembre de 1949. Dueño de un negocio de bienes raíces y vendía viviendas en Miami. Participante directo en acciones de los grupos terroristas, coordinación de organizaciones revolucionarias unidas, CORU, y Omega-7, sospechoso de haber participado en el asesinato del funcionario diplomático cubano en Naciones Unidas, Félix García, en septiembre de 1980. Fue oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y participó en la Guerra de Vietnam y en la Primera Guerra del Golfo. En 1981 se asoció a varios contrarrevolucionarios en Venezuela para la creación de una fuerza militar continental para combatir el comunismo. Con posterioridad se vinculó al terrorista Rodolfo Frómeta, caballero del comando GF-4. En marzo del 2013 se vinculó a René Corvo, cabecilla de la Organización de Combatientes Anticomunistas, quien organiza entrenamientos militares con un grupo de contrarrevolucionarios en Miami. Este grupo reunió los entrenamientos a inicio de junio de 2013, después que venezolanos opuestos al gobierno de su país le solicitaron ayuda. Eduardo Macaya Álvarez, alias Edi. Este señor, por instrucciones precisas de Posada Carriles, es el que está al frente de las operaciones para el asesinato del compañero Nicolás Maduro. Más tarde, en Telesur, el compañero Miguel Rodríguez Torres dará detalles y dará otros nombres. Y eso tiene que ver con algunas decisiones que estamos tomando en Venezuela, de allanamientos, de investigaciones, de detenciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que quienes no obtuvieron el triunfo por los votos el día 14 de abril quieran subvertir el orden asesinando al compañero Nicolás Maduro. De todas maneras, nosotros lo advertimos y lo hemos dicho seriamente. Eso significaría un acto de guerra contra el pueblo de Venezuela y la reacción sería extremadamente contundente e inmediata de parte de nosotros. Señores de la oposición, no contraten a este señor. Eduardo Macaya Álvarez, alias Edi. Conocido anticastrista, terrorista vinculado a Posada Carriles. Hay otros nombres, repito, que los tiene el compañero Rodríguez Torres y hoy los invitamos a que los escuchen. Este alerta es para intentar que los venezolanos de bien, que se sienten confundidos por, bueno, por todo lo que se dice, se hace en Venezuela, entiendan que nosotros queremos paz. Este país y el gobierno revolucionario quieren paz para todos los venezolanos. Pero ante estos hechos tenemos que denunciarlos, porque nosotros lo peor que puede ocurrir en la Venezuela es que atenten contra la vida del compañero Nicolás Maduro. Y para ellos sería muy fácil, porque ellos no le dan valor para nada a la vida de un venezolano. La muestra está de lo que ocurrió aquí el 14 de abril. El 15 de abril, cuando llamaron, pues, a que los venezolanos descargaran su rabia con violencia, porque perdieron unas elecciones. Es una elección que se gana y se pierde. Si usted cree verdaderamente en las elecciones, se gana y se pierde. El que gana, vaya, pues, a hacer lo que tiene que hacer y el que pierde, reconozca el triunfo. Si no, no participe. Eso no tiene sentido. Ahora que ellos estén llamando a elecciones el 8 de diciembre, cuando no terminan de reconocer al CNS. Entonces, esto de actuar con una mano en la legalidad y una mano en la ilegalidad, es propio de organizaciones terroristas, y en este caso, de los sectores de la derecha venezolana. Es igualito hablar contra la corrupción y defiendes a los corruptos. ¿Quién puede defender a un corrupto? Otro corrupto. Nadie que no sea corrupto va a defender a una persona que esté incurso en delitos de esta naturaleza. Si hay alguna pregunta sobre... La valoración que realiza de la posición continua de invisibilizar estas denuncias en el marco... Esto no va a existir. Esto no va a existir para los medios de la derecha. Esto no va a salir en el Nacional. Esto no va a salir en el Universal. No van a mencionar ni siquiera a Eduardo Macaya Álvarez. No, no. Y afortunadamente tenemos Telesur, que llega a muchos países del mundo. Y mucha gente va a escucharlo. Mucha gente va a escucharlo y hará sus análisis. Y seguramente este Eduardo Macaya Álvarez tendrá muchos amigos que saldrán a defenderlo, como salieron a defender a este señor embajador panameño. Creo que Cochés. Que Cochés, que salió con una ridiculez. Que él tenía un registro de que Nicolás había nacido en... en Colombia. Y entonces el asesino fascista de aquí inmediatamente... Quiero ver la sede de la... ¿Cómo se llama? La partida de nacimiento de Nicolás. Es como ellos se inventan sus mentiras y se las terminan creyendo ellos mismos. Tuvo que salir a... Sin nadie pedirlo el registrador allá en Colombia a decir que Nicolás no había nacido en Colombia. Pero ellos se inventan sus mentiras y esas mismas mentiras se inventaron... Se hicieron diciendo... No, Dios dado, Nicolás están peleados. No, las fuerzas revolucionarias están peleadas. No, compañeros, estamos muy unidos. Y en esto de preservar la vida del compañero Nicolás Maduro, más unidos aún. Porque es un gran compromiso que tenemos con la patria. Diputado, siendo un hecho que el partido Primero Justicia nace desde la corrupción, ¿cuál es su mensaje para esos electores que han sido entrampados por este derecho venezolano que aún mantienen candidatos para las próximas elecciones regionales de los estadounidenses? No, mira, es que ayer... Es que son tramposos y son... Mira, ayer se me acercaron ellos a mí, para que ustedes lo sepan y el país lo sepa. Ellos creen que nosotros estamos aquí por un cargo, por un acomodo político. Ayer se me acercaron con mensajes de Primero Justicia a decirme que ellos retiraban la candidatura de Mardo en Maracay. Eso a nosotros no nos importa. Eso a nosotros no nos importa. Puede ser candidato o lo que sea. Fue candidato a contratar y perdió. O sea, puede ser candidato. Y que además lanzaban dos candidatos paralelos para que perdiera el candidato de la unidad y que ganara el candidato de nosotros en Aragua, porque para nosotros Aragua era importante desde el punto de vista electoral. Claro que es importante, pero no bajo esos acuerdos. Lo que hay es un hecho de corrupción. Y así viven ellos, ¿eh? De la manipulación. Así han vivido ellos la mentira. Cuando tenían Glovisión, todos los santos días había alguien de Primero Justicia en la pantalla de Glovisión. Todos los santos días acusando a alguien del gobierno, a alguien revolucionario de lo que les daba la gana. Y como salía en la pantalla, ah, bueno, palabra santa. Después de eso sale, ¿cómo lo recogen? Ah, bueno, ahorita los estamos recogiendo aquí en la Asamblea. Cuando se somete a votación el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este señor y la oposición en pleno, ahí caen ADECO, COPEllano, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Vanguardia, no sé qué cosa. Todos caen. Todos apoyan la corrupción. Entonces, venezolanos y venezolanas, comparen. Comparen. Si eso que él admitió públicamente, y lo dijo ayer todavía, que él sí recibía plata de amigos, lo que ocurre es que muchas de las empresas que están allí, que le dan plata, son contratistas de la alcaldía del municipio Sucre, en Miranda, y de la gobernación del estado Miranda. Entonces, esa investigación no se va a quedar ahí. Esa investigación va a seguir adelante. Diputado, hablando del tema de Mardo, ayer, luego de que se allanara la inmunidad, arriba del área de prensa, indicaban los diputados de la mesa de la Unión Democrática que los correos que mostró el diputado Andrés Eloy Méndez eran falsos y que iban a llevar esto a la Fiscalía. Ustedes tienen pruebas para demostrar que estos correos eran verdaderos. Una segunda pregunta también, diputado, rapidito. Los diputados también comentaron el día de hoy en la rueda de prensa que la Asamblea Nacional intenta con esto que están haciendo es ganar más espacios en el momento de elegir el Consejo Nacional Electoral y los magistrados que tienen los periodos vencidos. Ustedes, pues, nombrarían a sus vicios quiénes serían los más correctos para ustedes en estos cargos. Mira, entonces, cuando está la segunda, esa se cae solita, porque para eso sí necesitas dos terceras partes. Y nosotros, con un diputado más, no llegamos a 110 diputados. O sea, que eso es absurdo. Son los argumentos que esa derecha manipuladora y mentirosa quiere poner ante el país. Ahora, ese diputado tiene su suplente. Ese diputado tiene su suplente que ahora ocupará su espacio que debe estar haciendo fiesta como debe ser entre ellos. Ahora, con respecto a los... ¿Cómo se llama? Los correos. Mira, te hubieras visto las caras. Yo las vi todas. Las caras porque estaba arriba y yo veía las caras que ponían cada vez que nombraban a uno. Cada vez que nombraban a uno la cara que ponían. Y el desastre, y el desastre interno que genera. Bueno, que demuestren que no son ellos. Ahora, yo debo decirles que todo correo deja traza. O sea, tú puedes agarrarlo y borrarlo, como se llama, de tu... de tu Black Bear y de tu correo, pero eso queda. Eso queda... Eso queda la marca que da ahí. Ellos no deberían alborotar eso, porque van a salir peor de lo que... de los cuatro correos esos que salieron. Nosotros tenemos clara conciencia de los problemas internos que tiene la oposición, pero eso es el problema de ellos. Lo que piensa Briquet de Mardo y lo que piensa Mardo de... de... ¿Cómo se llama? Así le dice, no, sapo... ¿Qué le dice? Sapo de la Torre, le dice a Ismael García. Bueno, es el problema de ellos. Nosotros no, nosotros estamos unidos. Mira, ¿cuál fue la primera intervención de ellos ahí, las dos primeras? Haciéndolo llamado a nuestros diputados, a los diputados revolucionarios, pensando que ellos iban a encontrar un flanco débil en nuestros diputados. No, voten con la conciencia, ustedes que le van a hacer lo mismo si en algún momento tienen disidencia. No, se les dio una demostración a esos diputados que están y son revolucionarios y apoyan al proceso revolucionario. Y levantaron las dos manos para autorizar el llanamiento de la inmunidad parlamentaria porque están con este proceso y son leales. al legado del comandante Chávez. Eso les duele mucho. Ahora, que ellos tienen derecho a defenderse, que se defiendan, pero ese López Colina, abrimos quién es. Abrimos quién es Rafael Guzmán. Qué cargos tienen en la MUC y qué cercanía tienen con el asesino fascista de Capriles. Porque tú vas a quedar sorprendidos ustedes que son periodistas. ¿Quién maneja la plata y de dónde la sacan? Ya todo se sabrá. Todo se sabrá. ¿Cuál es el llamado al pueblo venezolano? Unidad. Unidad total y absoluta alrededor del compañero presidente Nicolás Maduro. Proteger al compañero Nicolás Maduro. Nosotros no nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo gobierno. El presidente llegó anoche y ya está hoy, creo que en San Carlos, ya para San Carlos. Y mañana en la mañana tiene otras actividades. Y en la tarde tiene otras actividades en entrega del premio Rómulo Gallegos y el sábado van a inaugurar el cable tren de Bolivariano. Seguimos trabajando. Y aquí en la asamblea nosotros estamos convocando para mañana sesión para la aprobación de algunas leyes. Si la oposición quiere venir, es el problema de ellos. Si no quiere venir, es el problema de ellos. Ahora, ustedes vieron la actitud de ellos ayer. Yo lo alerté desde el primer momento. Estos señores, estos señores, hasta cobardes son, mandaron a las mujeres, ¿no? Para que fueran a tratar de impedir que se sometiera a la votación y decía esta señora María Machado, ¿dónde están los hombres que no los vemos? Así, a viva voz. Decía, ¿dónde están los hombres que no nos están acompañando a nosotros porque subieron las mujeres? Yo las traté con mucho respeto pero con mucha firmeza. Hubo inclusive una que, bueno, sería algo raro que le dio allí y quería agarrar el micrófono y llevárselo. Y llevárselo. Allá ellos que quedan en evidencia. Nosotros tenemos la conciencia tranquila. Y estos planes, Eduardo Macaya Álvarez y otro grupo de mercenarios terroristas que están en Miami que tienen amigos aquí que son amigos de Uribe. Este señor, esto se lo he olvidado, perdón. Aquí cuando, cuando José Vicente dijo de la compra de unos aviones se burlaron. Este señor, entre las actividades que ha realizado últimamente, viajes a Colombia, es averiguando precios de aviones. Este caballero que está aquí. Y tú sabes que en Estados Unidos tú puedes comprar un tanque si quieres. O sea, si tú tienes la plata puedes comprar un tanque. O sea, que si tienes la plata puedes comprar un avión de guerra. Bueno, este señor anda averiguando precios, haciendo preguntas. Este que está aquí. Desde hace tiempo, desde hace algún tiempo. Eduardo Macaya Álvarez. Son los amigos de la derecha venezolana. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa junta con Capriles, con Jovino Novojo, dígame usted con el PP español. Dígame usted con el PP español. Se abrazan y son sus protectores. ¿Los protectores de quién? ¿El PP español es protector de quién aquí en Venezuela? La primera justicia. Averiguando. Eso no tiene dudas de ningún tipo. Partido, bueno, acusado de corrupción del presidente para abajo con pruebas en mano porque una cosa es acusado y otra es la prueba en mano que fue lo que ocurrió aquí ayer en la Asamblea. Disputa, una última pregunta. ¿Se tiene previsto cuándo van a convocar la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional de Electoras o si se va a esperar que finalice? No, no, no. Nosotros vamos a hacer el trabajo que corresponde para que los que tengan que ser nombrados se van a nombrar. En su momento lo haremos. Haremos llamados impresiones de aquellos que están interesados en que se paralicen las elecciones el 8 de octubre. No, nosotros sí las queremos. Perdón, del 8 de diciembre. Sí queremos que haya elecciones el 8 de diciembre. Sí queremos. No, no, pero en los próximos días seguramente haremos los anuncios correspondientes para que no haya ningún problema. Ayer, por cierto, veíamos al rector opositor Vicente Díaz opinando sobre el tema de la Asamblea. Una pena, ¿vale? Cuando opinan en el artículo 187. Además que se le ven todas las costuras de su carácter opositor y de su piel amarilla. Entonces que es compañero de estos amarillos que están pensando en golpes de Estado. El presidente Nicolás Maduro reitera pues el llamado a luchar contra la corrupción. Una lucha firme en ese sentido para pues reiterar la posición de la Asamblea Nacional en apoyar esas políticas centrales del gobierno. No, nosotros, mira, nosotros desde aquí, nosotros desde aquí de la Asamblea acompañamos la instrucción que dio el compañero presidente Nicolás Maduro, al menos los diputados revolucionarios. Los de la oposición ellos se van a hacer cómplices solidarios de sus amigos porque porque tú defiendes a un corrupto seguramente disfrutaste los beneficios de la corrupción juntos y este te sabe secreto. ¿Qué le sabrá? Uno pregunta ¿qué le sabrá a Mardo al asesino fascista Capriles que no le sabe Juan Carlos Caldera? Porque a Juan Carlos Caldera lo tiraron, bueno, por un barranco, lo empujaron, le dieron una patada, pero a Mardo lo defienden. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Y los dos son hechos sumamente graves para un político, sumamente graves para un político, pero defienden a uno y al otro lo lanzaron por un barranco. ¿Uno? ¿Se ha previsto que discuten que tenga una presentación de la señora para rechazar esta condena? ¿La demanda? No, no, esto vamos a esperar hoy que el país se entere y parte del mundo se entere gracias a a los compañeros de Telesur en entrevistas que le van a hacer al compañero Miguel Rodríguez Torres y allí vendrán las acciones que nosotros vamos a tomar a los internos ya las estamos tomando con, repito, con detenciones, con allanamientos, con acciones que se están tomando en algunos lugares y en algunas decisiones que ya el gobierno, el Estado ha tomado a los distintos niveles y esto seguramente será objeto de debate en el país. ¿Qué va a decir la oposición que esto es mentira? Porque esto es como el que pasa todo el día con un chaleco antibalas y al final del día dice mañana no me lo pongo porque no me dieron ni un tirito. Entonces, ¿ellos quieren qué? que asesinen al presidente para demostrar que hay planes de magnicidio. No, nosotros no queremos que asesinen al presidente. No, no, no. Nosotros vamos a evitar que lo asesinen. Pero hay, si le pasa algo a alguno de nosotros en todo esto que viene y es lo que tiene la oposición preparada para la elección. ¿El ministro dará algunos nombres de factores? Seguro, seguro, seguro el ministro va a dar hoy nombres, va a dar nombres, va a dar movimientos, va a dar acciones que se han tomado de parte de ellos y acciones que hemos tomado de parte de nosotros. Por ejemplo, era el 24, tenían ellos preparados y fue abortado, fue abortado por acciones nuestras y por fuga de información que hubo de parte de ellos y tuvieron que echar para atrás. Pero ya, ese día 24, nosotros tomamos algunas acciones y evitamos que eso ocurriera. Y evitamos que eso ocurriera. ¿No previste que se pueden utilizar en la marcha de este sábado el sector opositor? La marcha de los corruptos, en la marcha de los corruptos. Con mi corrupto no te metas. Es la marcha de los corruptos el día sábado. A defender corruptos. No, porque la mayoría de los venezolanos son honestos. Y los corruptos son muy pocos. Seguramente se reunirá a Primera Justicia con Ismael García y otros más. Y, bueno, que se defiendan entre ellos. Dijeron que la marcha es desde los Ruices hasta Chacaito, creo que es la cosa. Ojalá que marchen en paz y hagan una parrilla en honor a los corruptos y puedan tomarse un poco de agua al final y brinden por la corrupción que nunca va a gobernar este país. Nunca la va a gobernar. Nosotros y el pueblo venezolano está cada día más consciente y más claro que no debe abrirle espacio a esos grupos económicos que lo que quieren es destrozar a este país. Mira, yo comenté el tema de Cochefra de la... de la... de su partida de nacimiento, el ataque. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de eso? Nada más y nada menos que JJ Rendón de allá viene JJ Rendón y hemos dicho que la conspiración contra Venezuela se ha mudado a Colombia. Menos mal que ahora recientemente el compañero presidente Nicolás se reunió con el presidente Santos hablaron muchas cosas entre otras estas algunas de estas le dio información de lo que están haciendo los grupos los grupos de venezolanos que van allá a conspirar y esperamos pues que haya acciones de lado y lado ¿para qué? para que la transparencia para que la amistad y la solidaridad entre los pueblos se consolide cada día porque nosotros aquí no permitimos que haya conspiración contra Colombia al contrario hemos facilitado la paz en Colombia el presidente Chávez en un gran esfuerzo y la misma actitud la ha tenido el compañero Nicolás Maduro nosotros invitamos a que eso siga de esa manera y ojalá desde Colombia no haya factores de poder que se presten para conspirar contra el gobierno legítimamente electo y en ejercicio de Venezuela con Nicolás Maduro con Nicolás Maduro